Eras mi favorito, ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar, chacanito Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar, chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Eras mi favorito, ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar, chacanito Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar, chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Eras mi favorito, ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar, chacanito Eras mi favorito, ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar, chacanito Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar, chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Eras mi favorito, ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar, chacanito Ahora no tengo con quien jugar, chacanito 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 Chacanita Solo quiero a mi chacanito, quiero saber donde estas, jugar rico contigo es bonito, no puedo seguir si te me vas A los pies en las noches, jugando con quien estarás, eres mi favorito, ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar, chacanito Chacanito ¿Quién jugar? Chacanito, chacanita Chacanito, chacanita Eres mi favorito, ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar Chacanito, chacanita Eres mi favorito, ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar Chacanito Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar Chacanito 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 ¿Con quien jugar? Chacanito 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 Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar Chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Le pido a Dios que me de la fuerza, la misión no está terminada Te juro voy a cargar con mi manada, la mente y el corazón se unen, dale papi nada Porque si es de arrodillarme es cuando mi alma te aclama, la vida es así, te pone a prueba, el sentimiento del momento que te ciega, tú lo decides angelito o pantera negra, soy el piloto de esta carrera Chacanito 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 Chacanito